Buenas noches, antes que nada. Muchas gracias por su presencia. Me gustaría saber qué es lo que vamos a escuchar ahora, de diferente a lo que van presentando desde el Auditorio Telmex en unos días. Aquí lo importante es participar en este festival por amor. Esa es lo que me han hecho favor de invitarme. Yo haré un medley de unas canciones, de tres canciones, y luego haré un dueto con José María, mi hijo, y finalmente cantaré la canción de Vive. Es lo que uno es y es lo que uno hace, así que yo cantaré. Y allá cantaré canciones, como siete canciones nuevas cuando hagamos lo del Auditorio, si les permito. Hola, buenas noches. Teniendo tantos éxitos, reconocidos en el pasado, ¿cuál es la estrategia para llegar a nuevas generaciones en este momento? Pues, no conozco ninguno. Pero yo creo que lo importante es llegar con cariño, con amor a cada persona. Siento que cuando pasan los años, las generaciones nuevas adoptan las canciones que les digan algo. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, yo he tenido la fortuna de encontrarme con muchos jóvenes. Y concuerdo con que les gusta la canción de Vive, por ejemplo, la canción de Hombre. Y eso ha sido muy afortunado para mí. Señor, ¿es que nada? ¿Me les puse un poquito? A ver, ¿ahí me escucha? Hola, Alberto. Hace unos días usted dio la noticia de que le queda todo bien como artista, o sea, como cantante. ¿Va a haber alguna despedida de Napoleón? ¿O solamente dice hasta aquí canto y ya? No lo sé. Son ciclos. Yo sé que todos estamos de paso en esta vida. Yo creo que uno tiene que tener vigencia mientras las personas quieren que uno esté. Y no aferrarse a una situación que ya no sea. Yo creo que cada uno sabe lo que va a hacer en el camino de seguir o no seguir. Eso es su momento. Yo siento mi voz muy bien. Creo que la gente sigue haciendo mi favor de aceptarme. Y creo que eso es lo más hermoso que me ha pasado. Cierre. 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 Gracias por ver el video.